hola a todas soy blanca y os voy a enseñar cómo decorar esta caja que lleva un falso repujado con mucho con papel de plata y está pintada y con una pátina metalizada espero que os guste lo primero que vamos a hacer es aplicarle un sellador a la madera para que luego no es mucho mucho menos pintura y no sea más fácil de pintar yo voy a utilizar este es uno si universal lo agito un poco porque a veces lleva un tiempo en la estantería y siempre viene bien que se mezclen bien los componentes y nada directamente aplico sobre mi manta de entintado o no esperarse que tiene el precinto puesto eso es ahora sí pues aplico ahí un poquito y luego ya iré poniendo más así conforme me haga falta como habéis visto lo que va a ir el falso repujado pero aún así le voy a aplicar un poco por todas partes y ¡Gracias! El interior lo vamos a pintar con el color baby blue de americano, es acrílico normal con una brochita Mientras la parte de dentro se seca he cortado una cartulina, en este caso es azul Porque bueno, lo estoy pintando en todos los azules y no podría ser negra o algo así, algo que no sea muy cantoso Por si acaso se ve un poquito, la he cortado del tamaño de la tapa de la caja donde iría la inclusión Y esto es un trozo de papel de aluminio de cocina Entonces con pegamento en spray le voy a dar aquí Ya tiene el pegamento, vale, entonces ahora directamente le ponemos Nuestro papel de plata encima que queda bien fijo ¿Vale? Y como esto va muy metido dentro de la caja Lo voy a cortar sin roble Si no igual se haría un doblez para que no se viera el doblez Pero como tiene un rebordecillo a la caja no me hace falta Entonces así directamente Lo voy quitando Una vez tenemos la máquina, la abrimos, la dejamos solo con la base grande Esta aquí Esta aquí Y pues como siempre entre metacrilato y metacrilato Ponemos nuestra cartulina Y la pasamos por la máquina Ya está Como esto ya conseguimos el falso repujado que queremos en el papel de plata Ya veis es un instante Y con un material súper económico Como el papel de cocina y el papel de aluminio Ahora Separamos y aquí veis nuestros pajaritos Aquí quedan Una vez que Terminemos la caja se lo pondremos Y va a ir así He decidido al final pintarlo en todo el celeste Así que lo voy a terminar de pintar Ya veis ya está por dentro está totalmente pintado Este trozo de aquí de ahí dentro me llevó un ratillo Pero bueno con un pincelito más pequeño lo puedo pintar sin problemas Y ahora pues voy a Como he decidido pintarlo entero Como se lo voy a hacer Y ahora Ahora a continuación lo que vamos a hacer es pegar ya Nuestro aplique a la caja Yo voy a utilizar como es simplemente cartulina Taki Blue Una vez está pegado lo que voy a hacer es darle un poco de cera plateada Le voy a dar la cera Metallic Lastre en color plata silver Y ya veis que color más maravilloso tiene Y le voy a dar un poco a toda la caja Luego veré si voy retocando o así Se la aplico con un trapito Si tenéis alguna camiseta vieja o así Sería lo ideal porque esto es un poco rígido ¿Vale? Pero se me han acabado los trozos de tela así de algodón que tenía por aquí Y nada Ponemos así en los dedos Y ya veis Está blandita Como la podemos ¿Vale? Manear Cogemos un poquito Y lo vamos a dar a la caja para Bueno Para acompañar un poco A la estética que tiene con 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 la aplicación metalizada Y ya veis que ¡Gracias! Voy a echar uno de mis productos favoritos para este tipo de cosas que ya no habéis visto en un montón de vídeos, son las Antiki Cream y las voy a echar en principio en la parte del papel de plata, ¿vale? Voy a empezar con un poquito de la negra. Voy a añadir un poco de blanco, un poco de marrón y un poquitito de turquesa y también con un papelito voy a ir extendiendo. Así, vamos a dejar secar o lo sacamos un poco, le voy a ir dando también al resto de la caja, voy a seguir dándole con el negro, veis que simplemente voy a aprovechar y mojar un poco aquí. Porque ya veis que utilizamos muy muy poquitos, solo con el trapo manchadito. Veis que cuando está seco se queda totalmente mate. Entonces vamos a coger una toallita, intentamos, estas son unas toallitas de bebé, vamos a intentar quitarle un poco de humedad, ¿vale? Porque suelen traer demasiada agua. Yo intento tener algún paquete siempre abierto para que se seque un poco, porque si no está demasiado, demasiado húmedo. Vale, entonces vamos a frotar un poco. No sé si se aprecia, pero se ven los azules y un poquito el blanco, se ven los diferentes tonos ahí. Vale, y así luego cuando barnicemos todo esto queda ahí fijo. Una vez está todo seco lo vamos a barnizar con el barniz gloss de Duraclear, no se ve muy bien porque le cayó agua y está fatal, pero ese es, ¿vale? El barniz es seco y por todos lados está perfecto, pero aquí he decidido que lo quiero como guarrear un poco más, así que le voy a poner un poco más de negro. Como tengo que darle otra vez barniz a lo que es el papel de plata, he decidido que en vez del barniz de antes le voy a utilizar el triple C, porque total ya que lo tengo. Y me va a quedar mucho mejor, a la madera pues no se lo quería dar, pero a esta parte pues queda súper bien. Y ahí con generosidad, porque me va a hacer como un efecto así cristal, ¿vale? Me va a tardar más en secar, pero va a quedar muy chulo. Y este es el resultado final de nuestra cajita. Ya veis el acabado tan bonito que tiene. Queda muy lisito y muy bien. Y esto queda como si tuviera un vidrio encima. Al tacto se nota ligeramente la textura, pero bueno, el triple C que le hemos echado, pues da eso como un efecto cristal por encima. Queda totalmente protegido. Así que nada, espero que os haya gustado, que os animéis a probar. Ya veis que ha sido muy sencillo y que lo podéis hacer con cualquier pieza que tengáis por casa. Si te apetece ver más tutoriales, no olvides suscribirte al canal, dejarme un like y un comentario que siempre me hace mucha ilusión. Tenga un día estupendo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!